Hola a todas, gracias por darle click a este video, este es Ann Valentine 1 y pues aquí vengo con un nuevo video, es pues mis favoritos en el momento usualmente, bueno no creo que ustedes hayan visto como que mis favoritos de cada mes no siempre estoy probando productos nuevos por el simple hecho de que, bueno primero pues no me la paso comprando y segundo porque soy muy cuidadosa a la hora de usar productos nuevos porque mi piel es muy sensible y lo mismo me pasa con el cabello, pues no el cabello en sí, pero mi cuero cabelludo es muy sensible, muy problemático, a veces tengo que usar medicamentos porque me da dermatitis y entonces pues sí, tengo que ser muy cuidadosa con lo que uso cuando de pronto estoy usando algo y veo que me está funcionando bien, que no le está haciendo ninguna reacción alérgica a mi piel o algo así pues trato de mantenerme con ese producto lo más que pueda hasta que me entre el arranque de pronto probar con algo nuevo pero bueno, quiero hacer este video de mis favoritos del momento porque realmente los productos que les voy a mostrar son productos que para mí los puedo llamar milagrosos han hecho milagros y estoy pero fascinada con ellos y de verdad me están gustando muchísimo no son productos que estoy usando desde hace una semana o algo así, no son productos que vengo usando por más de un mes y sencillamente he visto un cambio tremendo en mi piel, en lo que estoy usando, en mi piel no más que todo son productos para el cabello pero bueno, voy a empezar rapidito voy a dejar lo de los productos del cabello para de último porque creo que es lo más importante pero una de las cosas con las que quiero empezar, mis favoritos es la Naked 3 de Urban Decay la han escuchado muchísimo, ya yo la he mostrado en muchos videos pero el motivo por el que la quiero mostrar otra vez es porque les quiero decir si no tienes esta paleta, de verdad te la recomiendo yo vivo en el estado de la Virginia y ahorita pues ya estamos comenzando a entrar en en la época de calor y uno sale, oh my god, es súper caliente, horrible, uno suda, te acabas de bañar y sales a la calle y es como si no te hubieras bañado entonces trato de no usar mucho maquillaje como me están viendo así, lo único que tengo es mi loción para la cara y pues me puse un poco, un poquito de corrector, ni siquiera tengo primer en la cara precisamente porque yo soy de piel mixta en la parte de aquí soy muy grasosa y cuando hace calor pues lógicamente eso empeora y si tengo puesto maquillaje eso se me hace un cocho ahí que no me gusta entonces trato de mantener mi nivel de maquillaje muy, muy bajo y si no tengo que usar maquillaje porque no voy para ningún sitio especial porque simplemente no lo uso únicamente como me están viendo mis cejas, corrector, buh, y boom, ya, más nada de pronto sí, gloss y ya entonces cuando sí me hago maquillaje me veo mucho usando esta paleta porque todos los colores que he usado y los he usado todos, todos los que ven aquí los he usado y para las que no la tienen pueden decir o sea, un montón de colores neutrales ahí rosaditos y es verdad, pues sí pero cuando la usas notas una diferencia increíble en el resultado, en el efecto que te da tu maquillaje puedes hacerte desde un look muy fresco hasta un smokey eye y cualquier color que uses se va a ver lindo cualquiera y va a resaltar entonces definitivamente sigue siendo, digamos, mi paleta favorita sigue siendo, me encanta y la recomiendo al 100% luego, continuando con productos de belleza tengo que mencionar esta brocha de BH Cosmetics las mostré en un video de, pues, algo que me llegó en el correo y fue esto increíbles son estas las de la colección Pop Art miren que se llaman BH Cosmetics vienen en este estuche que me parece súper bien yo detesto lavar mis brochas o sea, se secan y todo y las pongo ahí y al día siguiente están llenas de polvo eso a mí me choca entonces, incluso voy a buscar la manera de tenerlas todas en estuches así cuando no las estoy usando porque las mantiene limpias yes, papi un momento ok, de regreso sí, pues vienen con este estuche que, pues, las mantiene limpias y, pues, sí aquí están las brochas como dije ya las mostré una por una en un video pasado esta la uso para aplicarme el polvo de la cara y esta es una angular pero grande, así y yo esta la uso para ponerme la base wow wow cuando uno se pone la base esto da un acabado de porcelana a la base increíble las bases que estoy usando son de Revlon y de Clinique dependiendo cómo amanezca mi día cómo me siento la cara si me está saliendo mucho granito así trato de usar Clinique y la mezclo con una de Revlon no sé la combinación de las dos como que da el color que necesita mi piel y el acabado que quiero pero esta brocha increíble y cuando yo la compré ay, no me acuerdo no me acuerdo bien por cuánto fue que me salió la brocha el set de brochas únicamente pero como es por envío pagué junto con el envío y no pagué más de 20 dólares por esto junto con el envío valen muchísimo muchísimo la pena me parece me parecen muy económicas para para lo bien no les puedo poner ahora para lo bien que son estas brochas así que las recomiendo muchísimo cada vez que me estoy maquillando las tengo que usar me encantan siguiendo con productos de la cara encontré estos wipes son baby wipes para limpiar la colita de los bebés y yo yo usualmente compro baby wipes los de los hoggies o los pampers que también me pueden servir para removerme el maquillaje porque son bien húmedos y porque yo igual yo me quito el maquillaje con wipes y igual me lavo la cara igual me lavo la cara con mis productos de clean and clear pero encontré estos en una de las farmacias locales de me costó un dólar es una un supermercado que se llama farm fresh no sé si tienes alguno por tu casa farm fresh y tienen una sección donde son se llaman dollar deals que son únicamente productos de a dólar wow esto increíble son súper húmedos no vayas no te recomiendo los que venden en dollar tree en la tienda de dólar venden unos que vienen en un paquetito rosado horrible no quitan nada son súper secos pero esto yo dije bueno lo voy a intentar son súper súper húmedos vienen 80 wipes aquí de pronto no es muy grande el wipe pero si es súper húmedo y entonces pues hace el trabajo que yo quiero de removerme el maquillaje de pronto uso dos y luego me lavo la cara pero si me gustan porque son súper húmedos así que si me gustan por lo contrario algo que no me gusta y no es que sea caro pero es mucho más caro que esto o sea con el dinero de estos de Olay me costaron casi 6 dólares 6 dólares estos de Olay me puedo comprar 6 paquetes de este ok y este hace mejor el trabajo que este no es que este no estén húmedos si también son húmedos es un poquito más grande tampoco como que wow grandísimo pues un poquito más grande que este pero estos no me había dado cuenta que por ninguna parte veo que dicen que sean libre de alcohol y esto cuando comencé a removerme el maquillaje de los ojos Dios mío me estaba quemando los ojos horrible porque yo soy de ojos muy sensible esto por lo contrario dice alcohol free aquí alcohol free y son hipo alergénicos entonces y baratos no puedo pedir más así que con el dolor de mi alma pues lo uso únicamente de pronto para limpiarme las manos estoy haciendo swipes o algo así pues ya no los voy a regresar pero 6 dólares por esto no si eres de ojos sensible no te lo recomiendo bueno otro otro producto que estoy enamoradísima de él y lo mostré a principio de año de un regalo de navidad es un aceite para el cuerpo que se llama feromon from Marilyn Meaglin es un aceite de feromonas esto huele divino yo me lo pongo en todo el cuerpo no lo uso todos los días pero cuando lo uso yo no sé será porque contiene feromonas pero me hace sentir hermosamente sexy así que me fascina ok ahora voy a comenzar con los productos del cabello estoy enamorada de ellos me encantan yo ya tenía meses usando un shampoo de herbal essence este no sé si ojalá la luz me deje que hay un reflejo de la luz ahí pero creo que todo el mundo lo conoce es un shampoo ok de herbal essence y estaba diciendo no estaba usando nada caro y pues yo dije bueno para qué le voy a gastar tanto a un shampoo donde ya he gastado un shampoo de 20 dólares cosas así y ninguno me ha servido pues terminé usando herbal essence y este grandote como lo ven costó 6 dólares en walmart y todavía va por la mitad yo ni me acuerdo cuando compré este monstruo porque está grandísimo y bueno ok está bien y el acondicionador se me acabó rapidísimo entonces bueno fui a la farmacia a comprar únicamente acondicionador y vi estos productos de esta marca que se llama si ahí se puede ver Marc Anthony Marc Anthony y son supuestamente oil of Morocco argan oil aceite de Morocco y se dice que son sulfate free y cuando dicen sulfate free lo que quiere decir es que no tienen sal y únicamente agarré este acondicionador y dice que contiene también queratina pues me lavé mi cabello con el de herbal essence y usé este que belleza yo te digo que mi cabello no es así como lo están viendo mi cabello es rizado súper súper rizado y yo no me aliso el cabello yo no me pongo aliceres en mi cabello más bien es un tinte negro para resaltar más mi color pero mi cabello es súper rizado y esto nada más un poquito de esto primero huele divino como a diosa soy una diosa y desenrede el cabello increíblemente rápido me deja el cabello súper suave yo dije wow yo necesito comprar el shampoo también porque está hermoso y tengo ya rato usándolo me compré también el shampoo una línea completa también el deep conditioning el que es un tratamiento compré dos porque era compra uno y el otro es gratis así que compré dos el que ya está abierto lo tengo en el baño pero nada más fue un poquito o sea que con un paquetito de esto te alcanza como para usarlo tres lavadas del cabello así que tengo para rato igual nada más hay que usarlo dicen una sola vez por semana así que bien y compré este que es Oil of Morocco es un tratamiento que es como si fuera una silicona como un aceitito para el cabello es así es así y ya yo este lo había tratado antes ya yo lo había comprado antes me quedas un poquitito nada más ya yo lo había tratado antes pero no le vi tanto resultado como usar el tratamiento completo ya pues como que ya acomode mi cabello para entonces después de lavarlo ponerle esto y vi un resultado increíble sobre todo cuando me lo seque así con el secador fue rapidísimo porque el cabello me lo dejó bello no tengo más nada que decir y compré este que es una como una crema para se llama Oil of Morocco Argan Oil Three Day Smooth Perfect Blow Dry Smoothing Cream una cremita que es para suavizar el cabello para antes de hacerse el secado y si lo usé para eso y huele divino y es increíble si definitivamente la línea completa que usé vi una diferencia tremenda en en el en el en como se ve mi cabello como luce como se siente es increíble increíble y estoy enamorada de estos productos los recomiendo al 100% el costo de estos son 7.99 cada uno en mi caso como les digo como tengo un cuero cabelludo complicado me vale la pena no no me ha dado alergia en el cuero cabelludo increíble y otro producto que me encanta y es el último ya voy a terminar es uno de John Frida este se llama Freeze Y Secret Weapon Touch Up Cream lo uso cuando es para el freeze del cabello y lo uso cuando me dejo el cabello rizado no me lo quiero secar con secador así sino que me lo quiero dejar rizado huele delicioso primero que todo huele wow divino como si acabaste de salir de la peluquería y además y además me deja los rizos bien hidratados que se ven bien lindos sin sentirme el cabello grasoso como que me los hidrata super bien eso era todo lo que les quería mostrar espero que les haya gustado este video que les haya servido de algo dame dedito para arriba y por favor sígueme apoyando en youtube lo siento si no puedo poner videos como que muy seguido pero espero que les haya gustado y pues si eres nuevo a mi canal suscríbete les mando muchísimos besos muchísimas gracias a todas las que me sigan apoyando que Dios me las bendiga bye bye Gracias por ver el video.